¿Qué pasará en el nuevo episodio? Si no quieres que Azize muera antes de pasar a nuestro video, no olvides darle me gusta a nuestro video. En primer lugar, digamos que Dilsa morirá. Si recuerdas, Dilsa estaba enojada con Hazar en el último episodio y dijo por qué la dejó. Dilsa, que dejó el lado de Hazar con este gran dolor, entró en el lago y Dilsa entrará en el lago y se ahogará. Miran pensó que su madre estaba muerta, pero cuando Azize dice que Miran está viva, Miran no tardará mucho en ser feliz. Porque con el suicidio de Dilsa, Miran tendrá una gran destrucción. Y en esta noticia, cuando Hazar entre a la mansión y diga, los saldos en la serie cambiarán mucho. Zerah estará muy complacido con la muerte de Dilsa. Porque Zerah pensó que si venía Dilsa, Hazar se divorciaría de ella. Por lo tanto, le guardaba rencor a Dilsa. Pero lo que Zerah quería ha sucedido, y la muerte de Dilsa provocará una nueva esperanza en ella. Hazar finalmente se enterará de que su madre es Azize, pero la pareja tardará mucho en conocer a madre e hijo. Arun se despedirá de la serie en el episodio 55. Desafortunadamente, la partida de Gul sin Santircoglu también ocurrirá. Al parecer los guionistas ya buscaban un final para la madre de Gonul, hoy aún está así, pues la actriz Gul sin Santircoglu estaba cansada y habría pedido dejar la serie. Lo que no se supo hasta el último momento era si Sultan sería asesinada o fallecería por otros motivos, o incluso si sería sustituida por otra actriz. Según se ha publicado, el personaje de Aslan Aslan Bey no caló tan hondo entre la audiencia como se esperaba y por eso duró solo unos capítulos. El actor se incorporó al rodaje de la tercera temporada el pasado mes de agosto. Con la muerte y desaparición de Aslan, los guionistas encontraron un motivo para la marcha de Gul sin. ¿Qué opina Ebru Sain y el resto de compañeros de Erkay sobre la desaparición de Sultan? El equipo despidió emocionado hace unos días a la veteran actriz, que compartió en sus redes sociales el comentario, si me quieres escribe tu carta a menudo, confiando en que ni sus compañeros ni la audiencia se olviden de ella. Por su parte, Ebru Sain también le dedicó unas palabras en su historia de Instagram, eres un jardín de flores, eres de mil y un colores, eres una mujer muy, muy especial. Mis mejores deseos y los más sinceros sentimientos están contigo. Espéranos con buenos recuerdos, encontrémonos con sentimientos de paz en lugares muy hermosos. Para sorpresa de muchos seguidores de Erkay y de la historia de amor imposible entre Reyyan, Ebru Sain, y Miran, Akin Akin Ozu, uno de los personajes más longevos de la popular serie turca dice adiós. Se había anunciado en la prensa de ese país que alguien dejaría la telenovela, pero todavía no se sabía quién sería. Ahora ella misma se ha despedido de sus compañeros. Se trata de Gülşin Şanthir Ziyoglu, que interpreta a Sultan Aslanbey, la nuera de la villana Azize, Aida Axel, una mujer que ha sufrido las maldades de la matriarca de la familia hasta el punto de desconocer la existencia de su propio hijo. Aslan Aslanbey, Dogan Bayraktar, aparece inesperadamente para sorpresa de su madre que lo creyó muerto al nacer, en esta tercera temporada. Sin embargo, poco dura la alegría de Sultan, pues el chico fallece poco después, algo que no puede superar y provoca también la muerte de ella. Gülşin Şanthir Ziyoglu 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video